¡Veo tu cara que no sabe que ni cómo hace el mexicano! ¿Qué onda la pipa? ¿Qué onda guachos? ¡Todo piola! Estamos a TR. Estaba tardando porque me estaba haciendo el verdadero sanguchito de jamón y queso porque... Alta paja de primera comida guacho. ¡Ah! ¡Sillita! ¡Pegues y Yosky! ¡No! ¡Para! ¡Escuchá! Ayer, anteayer, bueno, me fui para mi casa porque, bueno, por mi cumpleaños ahí para visitar a mi familia y todo eso y cayó el Salchi a mi casa porque, bueno, el Salchi, no sé si saben pero el Salchi también vende sillas. Tiene una marca de sillas que es tipo alta marca. Y me dio una ahí por mi cumple. Se puso la 23 el Salchi y me regaló una silla que no es esta pero me regaló alta silla que no la traje porque quedó a mi casa. Y justo acá llego y gente de tipo de Warner me había dado otra silla me fijo me dieron esta. O sea que no tenía silla tenía silla esa que rechinaba una locura y me regalaron dos sillas. ¡Pah! Así que ahora puedo poner el cachete, el ojete izquierdo en una y el del derecho en otra. ¡Pah! Y voy a estar contra mi cómodo. Ah, quedaba re culo abierto no hubo homo. Max Razer Max Razer Sí, sí. ¡Ey! Kevin 11 muchas gracias por el suscripción. No, de cuatro meses ¡Pah! Vos sos de lo real amigo, vos sos lo que estás de siempre. ¡Eh! Un saludo para vos. Maravilloso amigo encima es un sándwich solo de jamón porque no había queso o sea ¡Hasta hijo de puta! No me la conté que no puedo morder porque tengo que lograr que hasta la médula ¡Rey! ¡F! No voy a comer un saludo para estar grande y fuerte amigo, siempre un rico gatorade mejor si queda poquito porque lo último es la saliva pero la saliva es lo que más nutrientes tiene. ¡Ah! Una dove El celeste ¡Pah! Celeste y blanco bien argentino Me tengo que cortar el pelo guacho ¡Ah! ¿Sabés qué me dijo? Ahí los de navaja para cortarme o sea toda mi vida me corté ¡Pah! Toda mi vida aguantá, ¿no? Pero es una banda que que me cortó navaja y me dijeron viste que ahora están haciendo como Twitch cuando te cortan el pelo le hicieron a la chila ahí cuando la pelaron y todo eso así que épico me voy a cortar allá con los pibes son re cápulos de navaja todo menos Marquito Marquito me cae para el orto en la que lo cruzo lo arrebato ¡Jijí! ¿Se está tomando sangre de los Crips? ¡De los Crips! ¡Ay amigo! ¡Ey! Épico el clip donde los prendemos fuego los recontra humillamos 7 a 1 vamos ¿oh? Lo tenemos de hijo igual ahora hablando potas me parece que somos como la banda más picante porque somos la única que quedó nosotros los Crips bueno y la 12 y no sé quién más creo que somos tres bandas nomás no me la conté que me cuesta una locura comer un sándwich ¡Mierda! ¡Bro! los Vagos están secados los Pulp Lice están secados ¡Ah! también quedan los Blackbeard bueno no es verdad bueno pero nosotros somos los más peores igual ¡Pah! eso es obvio pero los Blackbeard no sé qué tanto porque decían que el jefe de ellos iba a ser secada así que si se hace secada no sé no sé si van a seguir y los naranjas están afk no sé nunca más los vi los blues no están los blues ck los family ck los vagos ck los Pulp Lice ck están todos ck pero bueno gente ahora se viene alta misión de la mafia de los guantos bianco que son los que nos dieron el helicóptero a nosotros y va a ser una misión épica tipo todo con AK-47 así que por primera vez voy a usar el AK-47 porque en el rescate del Pyron dije lo mismo que por primera vez iba a usar el AK-47 pero no andaba la mierda de AK de AK no, no es que no andaba es que los Poli son unos cagones eso pasó se cagaron las palas ¿hoy hacen yate? ¡Algo así! no vamos a hacer el yate pero la misión que se hace de la mafia para resumir creo que es pelear 20 contra 20 o sea va a ser una guerra todos con AK-47 y creo que es en el yate hay que como salvar a alguien algo así ahí está bueno listo gente estamos a TR voy a cambiar la Kamarovsky me voy a meter uy no estoy leyendo está como muy rápido el chat vaya a la navaja cortate y llávate la PC qué rodeas mientras te cortan re vicio ey callate que a mí cuando me cortaba cuando yo vivía en en otro barrio y me cortaba Cristian Navaja mientras me cortaba yo tenía la notebook en las rodillas y jugaba el LOL amigo alto gordo virgen no cojo pero de hace tiempos inmemorables a qué hora es la misión a las 12 y son 11 y media así que estamos hasta medio tarde y todo te diría re vicio le olvidaste amigo soy muy vicio ¿y este? ¿y este? Marta puta de mierda no vengas más a la rotonda que rosada puta la rotonda rosada vieja de mi puta che nada de respeto dejó el micrófono en el suelo ¿qué anda? ¿qué haces feo? ¿estás ahí? ¿qué onda los feos? ¿todo tranqui? ¿me escuchás? no te escuchamos eh le inicié el Bluetooth al lado ¿me escuchás? ah no mira a ver está acá no ¿me escuchás la cabeza de Happy? ahora sí perfecto ¿qué onda los feos? feos horribles todo bien todo bien todo tranquilo por cierto le tengo un plazo de información ahí que le tengo que dar a ver si no puede dársela dale espera van acá un secón con eso eh ¿te parece? nos vestimos todos así ¿te parece? pues no había que vestirse no, no, no eso no sabemos bien cómo es igual pero como para ya estar preparado por las dudas como para diferenciarnos ¿me entendés? para mí está horrible sí, ya sé parece un huevo un huevo con línea negra en la cabeza hijo de puta ya sé bueno pero como para diferenciarnos boludo vamos a usar el que ya teníamos armado boludo pero sí, pero otro color porque el negro no se distingue una mierda así nos distinguimos ¿me entendés? con esta cabeza de huevo para mí es una verga ya sabía que esto iba a pasar por eso te estoy diciendo no, yo nada más y esto es negro no es negro mira hay un outfit que está bueno hoy lo estuve viendo y está bueno no, bueno por eso yo no sabía que esto iba a pasar por eso te estoy diciendo así nos ponemos bien te lo anticipé por eso te digo pero vamos ya che, pará pero sigue estando en la tienda secreta no no me la contes recién le explotó la camioneta a uno sin nada le dijo dame la llave al auto ¿quién? con la solecita me parió a un lado le dije mira me dijo que pasó dame la llave a la camioneta sin sacarle pistola sin amenazarme nada dame la llave a la camioneta me la pasó me monté y me fui es que eres muy malvado bro mira ahí vino ah no este es el el flow nacho brol ¿cómo está? ¿qué es el flow? ¿qué es el flow? papi mira dime broder ¿cómo se llama tu lobo broder? michifu se llama michifu alvaro michifu firulay ladrido ¿sabes cómo se llama? señor lobo 145 ¿qué te parece ese nombre? este hace ropa para la ciudad ¿quién es el que te ha hecho ahora? ¿quién es ese bro? ¿ese es el que pienso que es? ¿el mano será? sí vete el mano no viene me imagino que sí a ver contemos mira pal pelo 1 flow aquí atrás 2 pichurre a 3 tu 4 yo 5 nepe que anda por ahí afuera son 6 ¿quién más está con nepe? los dos huevos el mexicano los dos huevos en el nepe no no el mexicano no lo cuente ah pará depende que es mexicano ¿cuál decís vos? al otro al otro a la abuela a la abuela sí, sí, abuela ah, y Frank Frank viene sí, sí, Frank contá lo que está ¿quién? ¿y ese? ¿y ese? ¿y ese? no, este es nuestro ah, pero son todos unos cabezas de huevo ¿hace cuánto se cambiaron? recién pero, o sea sabíamos que esto iba a pasar pero capaz te convencíamos pero horrible hijo de puta ya lo sabemos horrible es la máscara en mis orejitas es que con esta forma mirate es ilusión óptica es ilusión óptica ah, está el abuela ¿qué hace con ese chaleco? abuela, ¿qué es eso? ¿MS? ah, no entendía nada no, ¿cómo de qué MS? pero va flotando con eso es un flota flota eso boludo, no es un chaleco bueno, pero a loto nos ha cambiado entonces claro, por eso pero algo que se vea así ¿me entendés? ok, che, pero esperen muchacho igual me dijeron que nos iban a hacer cambiar entonces como que me dio igual puede ser que nos iban a cambiar por eso che, 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 che eh, pero deja eh, frecuencia 82.5 dale dale sí, sí, gíramelo da la guerra ahí, bro también tengo aquí un dinero negro quedate, bro dale, dale acá no, le estoy acariciando el ojete al perro che, eh, sí, dámelo acordate de anotar cuánto me das así tengo 161, bro si, todo, todo, todo por las dudas sí, sí, sí ahí te voy a tener el dinero perfecto, rey me pasó de los brownies ah, no, me lo pasaste ok, sí, sí, pasó me copian ahí sí, sí copiando el nepe uy, más parado que nunca lo otro, toda una información que da los polios, viste ok, marcame que guardo él y me lo va a decir marcame, eh decime, ya te di los brownies esta mierda solo yo perro de la municipal ahora, no te digo yo un poco hay perro en el medio de la calle guau, no viene macho, tranquilo, papi es bien tener un ambiente animal ¿dónde estás? paso, tatu en la rotonda macho, que estás loco tiene como la voz más amigable tipo hoy, ¿o no? ¿o me equivoco? eso, mi princesita nueva, mira macho, está bien cabrón que seguro, bro me la robé me la robé igual no va más de 215 vamos a ir con más con más gente así caminando porque prácticamente hoy no hay nadie de los oficiales escúcheme, escúcheme escúcheme tenemos que estar totalmente todos de negro ¿sí? y con algo que nos distingue a nosotros por eso le dije que todo de negro si, si, no lo había visto por eso por eso te dije que todo de negro claro que sí bueno ahora como nos quedamos es que tiene negro y lo distintivo a la cara y así se lo podemos ir a elegir pero es que tiene que ser de negro perfecto, bueno entonces el felón ok vamos a qué tienda vamos bancarme que agarren el felón, mano ya ven, ya ven a ver, a ver, a ver eh, vamos con orejitas corte gángster qué onda, muy troll gente si vamos con orejitas esa orejita era la que cargaba yo y mirá mano, yo cambiaré el chaleco porque tiene la abuela este, marico mil nueces a ver, el de la abuela y pasa que parece de electricista, boludo más o menos ahí va que hacer el chiste como que electricista, mano el mío está bueno, boludo es más facha parece unos pañales, marico es verdad pero bueno al menos tienen facha escuchame, escuchame en serio que tenemos 20 minutos y todavía no tenemos ni arma ni nada hay que movernos ya eh, orejitas, muchachos nos fuimos con orejitas a las 12 llega llega a los ejecutivos orejitas, pago, olvídate mira, eh ¿dónde está Fran? ¿quién está aquí con nosotros? Fran a las supuestamente ya estaba a las 12 yo voy para el hospital ya, dale ¿qué tal? macho, ¿qué tal, mami? ¿tú estás bien? yo estoy perfecto bueno y yo que me alegro vamos, vamos vamos, dale nos fuimos rey cáncer, ¿no, señorita? que nos sigan que nos sigan pero que vayan a la montaña, boludo ok subanse subanse el trotto dale, dale dale allá igual ellos saltá ellos no tendrían que ver exactamente dónde es, boludo no, no, ya sé por eso lo vamos a llevar a otro lugar che, estoy escuchando tiros de metralladora en un FLA mira, hace esto voy a arrancar y pasarle la UBI de la montaña por eso, por eso bueno, tranqui yo lo voy a llevar a ellos ahí pero lejos mira, dime, brother ni tu mafia boba ni tu rifle ni pistola ¿qué pasó, mano? ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿dónde andas, compa? todo bien vestite exactamente como estábamos ayer para el rescate de Pyron ¿viste? te guardaste ese un fin amigo, ni me acuerdo no, eso no lo guardé amigo sí ok, ok bueno, venite al Fonson ¿dónde están ustedes? venite al Fonson vale, voy voy para allá voy para allá eh, para si querés te puedo dictar la ropa ¿dónde se cayó? eh, ok dale voy para la tienda y me llama y te llamo mejor dicho vení, vení, vení Virgo ve la vuelta anda, anda anda para el Fonson no hace falta que lo espera a los demás ya va que es que tengo como 87 voces en mi cabeza en este momento y no entiendo qué está sucediendo la aplicación esta este, juega aquí entonces ya compré la entrada Rey viene ahí compa estás ATR papu el aeropuerto el aeropuerto de los Santos estamos pero hay que meterle muchachos métanle full que estamos atrasadísimos vénganse para la UBI que le vamos a dar yo el otro día cuando vine a buscarlo dejé allá atrás de la montaña y le dije que me espera arriba del auto si igual acaba de ser imposible porque hay que ir llevando una por una si vale checa que no tengas deudas jeje si 80 mil dólares hay que tener gasolina ahí dale punzai mantiene bonzai la puta que te parió dale bonzai bien bueno se me escucha claro bro listo me salió código f estoy acá si pueden venir por mí a la tienda vuelta ahí te busco listo listo quien no tiene pistolas acá yo no tengo pistola yo yo tampoco tengo yo tampoco tengo por ahora tres no tienen pistola nada más entonces uy los chalecos están en la rotonda amigo la puta madre no yo tengo ocho acá vos con tenés no yo no tengo nada pero en la rotonda había en la rotonda había bueno ahí vamos ahí vamos volando bueno girame dos estamos acá en la tienda ¿dónde estás? estamos aquí papi listo amigos estamos armados hay una policía en la esquina que vamos a estar todos acá ¿cómo vamos a hacer? ocho ok yo se me mira si yo nos vamos con chalecos es hora de irnos lejitos no sé no nos han visto con chalecos todavía pero están los que están en la tienda mano los que están en la tienda ¿quiénes son? si lo vieron viene el poli nos vieron váyanse de ahí ya 45 más 45 ok llevo balas de AK ¿cuántas llevo? decís para cada AK y 4 por 4 por por 8 4 por 8 ¿cuánto es? 24 24 mira ¿dónde nos vemos? vos venís para el Sanfonso todos los que están en la tienda cambiándose lleva 30 amigo 5 ¿todo ¿todo tienen pistola y bala de pistola? no, no yo no yo tampoco yo no tengo negativo negativo 3 pistolas bueno encargate de llevar bolas, balas y las pistolas y las pistolas yo tengo pistola y 2 cargadores todo usado si me pensé con cargo de arma ¿todos quieren AK? o sea ¿nadie quiere mosquete por así decirlo? depende 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 porque bueno no el mosquete el mosquete no tiene lógica bueno fue vamos con AK dale para que se repudre déjame que podemos llevar de alguna ¿me entiendes? voy para allá 32 4.8 amigo no me la conté que chalecos no hay muchos creo tenemos pero allá en en la rotonda dale que tenemos 12 minutos boludo dale que no nos queda nada de tiempo muchachos ¿dónde andan? ¿andan en el Fonson Fons? yo voy para San Fonson a Bucunata necesitamos boludo que vengan acá los del San Fonson bueno tráetelo a todos para acá para San Fonson ya andábamos todos juntos y dijeron que no iban a ir para allá casualmente los acabo de dejar para poder ir imagínate claro claro lo sé pero por otro lado estamos apurados y no tenemos donde guardar la saca después le damos una pastillita ahí fue montense todos ahí y vayan dirección cine llegate hasta la puerta y pasale Ubi no pasa que es un espacio cerrado en donde hay que pelear gente así que creo que no no conviene Mosquete o sea no es que hay que andar disparando de lejos ni nada sigo la policía te está siguiendo la policía el de la URO si lo sigue la policía no se le ocurra llegar hasta acá pero ni cerca ni pasen por acá hay tres patrullas cuatro patrullas acá en la tienda sáquense toda la máscara boludo y el chaleco escúchenme escúchenme se van a mover en tres sedanes de cuatro puertas dos blancos y uno azul azul pero azul tipo marino ok da más explicaciones porque o sea yo te entendí porque porque leí el mensaje imagínate para 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 no le hable no le hable que tal la poli pregúntale si pueden hablar avísen si pueden hablar puta madre amigo que poli de mierda más que pueden hablar más o menos más o menos más o menos van a ser susurrando quieto puta madre que lo parió acho bro se llevaron el que estaba conmigo la policía se lo llevó en la tienda de ropa entraron y empezaron a decir que por qué teníamos la policía nos está siguiendo vamos a dirección a la faleta pero ya va ya va ya va ya va ya va si ustedes no cargan pistola ustedes no cargan pistola cuánto tiempo de cárcel les van a lo que no tengan nada que se dejen cachar claro en mi caso yo tenía solamente dos brownies y me dejaron ir no nos van a seguir nosotros mira pero tú tienes algo brother puta madre sí pistola bueno estamos súper apurados tirala tirala que te caché ni tirala la mierda te doy una es que si el auto es robado se lo van a querer llevar igual amigo o sea no vale la pena yo creo que vamos a tener que ir a amenazar a los polis uno de los al que estaba conmigo cambiando se lo llevó para la cárcel supongo que nos va a dar mucho tiempo ok entonces cambiemos de frecuencia dale perfecto ¿saben cuál? al revés brother la misma al revés no, no a los números invertidos empezás a contar de atrás hacia adelante y la ponés así no, no, no no, bro no ahora no, no, no tampoco le sume 5 no, no, no bueno ahora te mandamos un mensaje ¿cómo no me van a escuchar? ¿cómo va a decir sumarle 5 si el poli tiene la 82.5? que se celebra la cosita rica brother no se escucha ahora lo mágico ¿entienden? si, no se escucha pero si le quitaron la frecuencia se metieron adentro ah, ok eh, pará boludo estamos a 8 minutos eh, dame la bala de la acá bala de la acá muchacho aquí, los tres que sumo la cabeza si toma ¿cuánto tiempo tenemos y hay que actuar y ahora tenemos hombres menos con la policía maldita policía vení, vení vamos a sacar la saca puta policía de mierda bro siempre en último momento toma uh, me habló el boro ahí llegó ahí llegó bueno, entonces ¿qué hacemos? bien, amigos vamos, tenemos un gobierno vale, vamos vamos cargá el acá todo ya va a ganar tiempo ¿estás seguro? si, amigo cargála aunque sea si, pero la guardamos y va, ¿no? la puta madre no, entonces no entonces bueno, todos todos con el acá si, hay que cargarla, amigo el que raro cambiaron el que radio cambiaron eh, 83.0 acordate que siempre es 0,5 83.0 la mecánica no la veo si, si la conocí cuando estaba con Swagger pero después no la volví a ver en el video ¿entendés? ¿podés guardar las armas vos acá? ¿estás afuera? vamos vení guardalo, guardalo avisa avisa porque yo estoy en la otra frecuencia que no escucho a nadie amigo, y se les dié les dié temprano amigo, a todos amigo, mira lo forzado que estamos si, igual lo único que nos cagó fue la poli boludo o sea, literal estamos todos ya si, si, lo sé ¿a dónde vas? fui al Sanford ya se había terminado de cambiar de subir ACA directamente a la rotonda vamos a subir ACA a subir ACA acá atrás o sea, los pibes no tienen no tienen llave de ahí se va a entrar una sola no parece bueno, yo voy a cerrar hey, en la Camacho en la parte atrás de la Camacho ¿cuántas ACA 47 pueden entrar? escuchame igual o sea, lo de ahora es intentar como lo llevamos no pasa nada lo importante es después ¿cómo? era un plus lo que está pasando ahora sí sí era para una bonificación especial lo importante es lo de después claro esto es un previo trabajo ok, ok perfecto trabajo previo yo estoy en la otra frecuencia pero no escuché nada ahí esto es increíble, mano maldito zingaperra, güey ni siquiera viene ¿quién? puto, estoy quedando en la Camacho acá estoy en el Fan Sanfón me trabí una camioneta yo uh, pero si te dije, boludo no, no te escuché, boludo bueno, entonces ¿cuál es la orden, pa? eh, Pichu Pichu marico, si alguien me viene a rescatar pa' acá con de pinga y así no ando perdiendo tiempo yo con estas mamagüegosas ¿dónde estás? afuera de la febrera no hay, no hay estoy en el barrio yo con un carro que ni llega a 10 minutos hay un motor aquí, brother concha de la lor creo que es de uno a ver, probar si es de uno eh, a ver mira, te tengo que dar te va mucho más fácil irte corriendo hasta el garage que está cerca de la federal que queda mucho más cerca el del aeropuerto abandonado 83.0 aquí está Frank y Gomi, bro cierto Frank y Gomi están en el shopping somos tres ustedes dos son cinco flow seis manos siete podemos entrar pero ya estamos a contrarreloj ok lo que ya tienen acá y ya están preparados y ya están preparados yo creo que yo y y otro que necesitamos ir a los pido una vez que nos pongan una vendita rápido mira, tú vas a traer las aca para acá en la camioneta ¿qué conteo qué conteo no tenés ahí, amigo? ¿cómo, amigo? ¿cómo? eh, vos a búscala acá rápido pasa que no ¿qué conteo tenés? ¿cómo que conteo? ¿cuántos somos? yo estoy en otra frecuencia intentando ver si alguien lo esconde no tengo idea, compa creo que somos mira, a la gente en la esfera le quedan unos diez meses ¿oíste? no, me la conté diez meses ¿en serio? y bueno, amigo ¿qué te puedo decir? yo voy para Lope ok, bueno entonces, ¿cómo hacemos con la aca para Lope necesito un punto de encuentro eh el Swamponson todo para el Swamponson escuchen, mira para el primer trabajo tenemos hasta 45 ¿ok? pero lo importante es el después agenden el número de los compas ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir? ¿cuántas estás cargando? ¿cómo? ¿cuántas estás cargando? una sola, una sola bueno, ya fue algo es algo, al menos una una de mal tenemos hey, te hago una cosa en la que nos cruzan poli algo, lo cagamos a tiro tenés chalico puesto todo, ¿no? sí, todo, ya estoy listo bueno muchachos el aeropuerto, ¿no? ya estoy aquí terminando por él ya salieron del aeropuerto ¿ya salieron del aeropuerto? ahora es por Sandy, por Paleto o por Los Santos les repito para ti, para ti falta la laca de Frank, la cargá en la maletera no, igual Frank tiene tiene ahí la llave de mi casa, así que puede buscarla puede buscarla, ¿no Frank? ya estoy, ya estoy en radio voy, la busco rápido dale, dale, busca la laca de mi casa agarrate cuatro cargadores cinco más agarras hijo de puta yo tengo 19 pistolas acá, boludo seis me entregaron uno solo, sí guarda esa pistola, guarda esa pistola, papi porque eso se pierde, sí peluca, te agarré si me traigo uno más un cargado del más mira, yo yo solo para ese auto el del gom ¿cuánto tiene en la maletera de espacio? cinco uff Frank, tu auto atrás ¿cuánto tiene en la maletera de espacio? fijate si te entra un AK en la maletera no, tampoco no, no, no el AK ocupa 20 escúchame tengo guarda estos operadores Mano, ¿dónde está? para la rotonda, gente ¿para qué? para la rotonda, no no, no, no carga nafta, carga nafta carga nafta carga nafta bomba de gasolina que está a dos cuadras arriba del cine perfecto bajate, boludo que no puedo cargar bajate estamos todos re nerviosos avance, avance, avance escúchenme, repito hasta 45 tenemos podemos agarrar a uno de estos ejecutivos hay 12 van en tres autos cuatro en cada uno son dos son tres autos de cuatro puertas dos blancos y uno azul marino como el cielo de ahora pueden estar por handy por paleto y algún auto puede estar por acá subanse subanse con el AK en mano venite venite no amigo estamos llegando a retardo a la misión ya es tarde imagínate ¿mano? ¿estás ahí? ¿pudiste conseguir un auto ¿pudiste conseguir un auto, mano? ¿lo escuchás? yo no lo escucho no se te escucha, mano ¿para dónde vamos? estamos aquí en la gasolinaria, bro mano estoy en la bomba de gasolina estoy en la bomba de gasolina así de... sí estamos aquí lo veo lo veo están ahí a la derecha ya están ya están ya los vi ya los vi perfecto si están acá acá viene mano y eso así que podemos subir a darle un... sí que se suba en esta camioneta ¿cuál es la gasolinera? aquí abajo dos cuadros arriba del cino suban, suban espéranos ahí espéranos ahí franque espéranos ahí suba hasta aquí abajo ya una pregunta saco la de la AK ahora ¿la tenés? ¿no? ¿se cayó uno? ¿puede ser? no, no, no estamos medio para la montañita para que no te vea mucho la saca y te monta la camioneta ¿a quién le falta una AK? a mí, a mí me falta AK dejo la micro y saco la AK ok pero escúchame antes de sacarla entregale a una al Flow ¡guarda, pelotudo! yo le pasé una al Flow Flow tiene una ok falta la de mano nada más toma mano toma mano ¿dónde estás? mano espera que estoy de bala espera que estoy de bala no, no, no yo le doy una con ah, no, para vení, entra mano entra espera que tengo bala la guarda ahí te di llave, mano yo tengo yo tengo ah, ya tenía llave ok, dale agarré la AK y agarrate ahí cuatro cargadores uy, los vecinos rapidito subíte la camioneta no me caminen con el AK ahí que ya estamos con las máscaras aquí por primera vez vamos, vamos vamos guarda, guarda, guarda ahí está aló, aló me escuchan me escuchan me escuchan subíte, subíte te escuchamos ¿cuántos en la camioneta de Frank? ahí, ahí son tres a nadie le falta AK y lo que estamos en el Fonson Fons en la otra coño, si se puede sacar una extra porque aquí me escribió pal pelo me dijo no me dieron tiempo ¿dónde están? tengo, tengo una extra tengo una extra tranqui al otro auto al otro auto al otro auto tú dices que es una extra una AK sí, sí, tengo tengo una AK en el maletero tengo una extra tranqui ey, el que está al lado nuestro ey, ¿quién es el que está al lado nuestro? subíte, subíte mira, ¿cuántos espacios tienen ustedes allá? ¿cuántos faltan? cabe uno más allá para, faltan dos falta, no falta Nepe y Shampoo o no vamos a buscar Shampoo síganme para, ¿y Nepe dónde está? Nepe, le faltaban diez meses, hermano cuando entró, no sé pero no importa entonces tendríamos que agarrar otra AK por las dudas ¿o no? y Sabatini también está por ahí ¿cuántos somos? che, 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 che Frank dime ¿ese auto es tuyo? ¿o es robado? robado o sea que no puede meter nada en el maletero ahí, ¿no? no, no pero ¿por qué qué quieres? porque necesitamos un espacio para dos AK más pero no, no tranqui, ya está vamos, vamos vamos a seguir así entonces de última que vayan con pistola o lo otro igual Sabatini tiene llave del Sanfonso así que por ello ah, no, bueno pará está todo bien entonces creo que faltaría solo una AK 30 minutos para la primera remisión listo ok voy a recoger champú voy a recoger champú vamos a buscarlos todos vamos todos juntos la camacha claro la camacha esa es la que lo va a recoger repito son tres sedanes de cuatro puertas estilo Passat si, es un auto medio largo son dos blancos y uno de color azul marino ok che, podemos igual lo que estamos por la ciudad más es que se nos tropecemos un policía y tú sabes una pregunta el tema de los chacos ¿consiguieron chaleco? yo tengo uno yo tengo uno encima para darte ¿qué les dijiste a mis amigos? ¿pero a dónde están yendo a buscar a champú? bueno, donde está el mano me montó la U ah, bien, bien, bien entonces no está en la federal mejor ojo, igual no pase no pase por la comi boludo ¿ya nos está siguiendo la poli? no, bueno F hay que escribir ya no, no, no listo, listo sigue la comisaría tanqui por eso o sea, manejen con cuidado no levanten sospecha para que no nos caigan nada ahí está que se suba que se suba el de Franco no, no ahora no ahora no subita ahí en esa somos ocho faltaría bueno bien, falta Sabatini perfecto, perfecto bueno, Sabatini le tiene que dar tiene que irse con Nepe tiene que contactarse y pasarle el AK a él mientras tanto vamos a ir buscando el auto ok vamos a Sandy a buscarlo entonces ok para, ahora fíjate si podés ve acá ahí está, eso eso te iba a decir sí, sí, sí exacto vení para acá Frank listo, acá nomás acá nomás acá nomás no hace falta tan lejos ¿dónde estás Nepe? o vos sinceramente tenías miedo de que ¿quién era? ¿shampoo? ¿dónde estás shampoo? ¿shampoo? 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? 180 balas tenía ¿te llevó? ¿te llevó? compa le llegó le di una con 180 y le llegó con 80 digo con 0 balas lobo fíjate ahí si le da una mano pasale tu bala ahí de la mochila cuatro cargadores eran ¿cuánto? cuatro cargadores 83.3 83.0 ¿no? 83.0 ok la radio 83.0 muchachos acuérdense que cualquier cosa le cambian un coma 5 o sea si uno no contesta más cuatro 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 cargadores de acá si uno no contesta más sería sumarle 5 no sé un coma 5 o sea estamos en la 83.0 si uno no contesta 83.5 no contesta otro 84 84.5 85 y así de 5 en 5 ok perfecto perfecto ¿nos fuimos? ¿están todos ahí armados ya? ¿no falta nada? sí todo bien perfecto nos fuimos ahí faltan balas no tengo cargadores no tranqui ahí está ahí está te copiamos te copiamos escuchame andá a sacar una arma al Swamponsun y agarrate balas acuérdense de ir con el arma en mano para decíle que lo espere a Nepe así le da una a él también o que vaya con un auto que tenga 30 de espacio o agarrate un auto que tenga 30 de espacio para llevar un AK porque necesitamos que yo desunaca más o esperalo ahí en el Swamponsun a Nepe vean 2 vean 2 vean 2 vean 4 vean 4 bueno vamos a empezar a mantener la radio limpia y vamos a tratar de no saturarla tanto porque ya estamos hablando todos mira el único que tiene la información de toda la cuestión eres tú Pichu así que la voz de mando vas a ser tú vas a hablar tú y más de esa teoría de radio unas 20 personas se oyen perfecto ojo que tengo tengo el presentimiento ahí mi intuición femenina me dice que la poli va a estar en todos lados así que hay que tener cuidado con la poli yo que no sé cuiden la AK como oro mi intuición femenina yo creo que lo ideal es ir estoy hablando por acá es ir o a Paleto o a Sandy porque son lugares más reducidos porque la ciudad va a ser un quilombo y menos policías para mí juguemos la primera a Sandy y después nos vamos para Paleto tenemos 25 minutos nada más ¿cuántos sedanes estamos buscando? estamos buscando en cada auto van 4 personas la mayor cantidad que podemos llevarle es lo ideal o sea tenemos que secuestrar ejecutivo no importa quién sean los ejecutivos que vayan en ese año ok che esperen entonces si tenemos que secuestrar ejecutivo hay que volver a robar un auto porque estamos llenos ahora no churramos ya llevamos los de ellos de última eh ya estamos listos nosotros aquí estamos listos nosotros aquí ok dale dale súbanse con el AK en mano todos yo no sé dónde están el PD debe estar caminando bajando a la federal por ahí debe andar no tiene su número pasale su número que es muy importante que tenga el número de NEP él tiene el tuyo el mío no, no, el de ella vamos nosotros Sandy venga movimiento Sandy no se separen mucho o sea tiene cuidado sacando el AK que está sola en cuanto puedas llegarte a Sandy y te viene dale pa que se recontra pudre pa también falta la abuela ahora que lo pienso la abuela está presa el AK es para NEP ¿no? o sea para ti pero si tienes espacio lleva una extra para NEP ¿vieron ese auto rojo que pasó por ahí? bueno es igual a ese ok la camioneta que está atrás trate de estar más pegada a nosotros que no la estáis viendo ahí está ahora sí cinturones por las dudas porque aparecen acá viste la nada de autos todo pónganselo sin todo ven el auto que estamos pasando en este momento a la izquierda bueno es igual a este ¿no será este? si este es azul no, no, no pero va con cuatro ejecutivos arriba ah cuatro suben arriba mira pero esos ejecutivos están armados los custodia a alguien se van a defender creo que eso creo que eso lo tenemos que experimentar exactamente exactamente igual por más armado que estén si bajamos ocho monos con AK-47 si pero igual llegaron de un aeropuerto así que es muy difícil definar mago pero tengo que tener cuidado interrogo ¿ustedes quieren que yo vaya con un AK-47 sin chaleco? no yo no tengo un chaleco un chaleco para vos tranquila bien ¿cuál es el que está bajando? esa gente ahí en la calle están locos vale atento que hay más gente buscándolos uy guarda echocaste un auto a lo lindo te pasaste Sandy ¿no? ah Sandy está allá ¿no? y te dijeron en la información si iban a ir por la ruta normal no se iban a tomar ni un atajo calculo yo es que eso había que salirlo seguirlo desde el aeropuerto o sea por eso no sabemos no tenemos muy claro che y si ese uno de los que pasamos ahí no era uno de los nuestros que iba corriendo de la federal no hay chance ¿no? yo le vi chaleco por eso yo no lo vi mirando aquel banco igual medio boludo se iba corriendo están pasando 85 autos por segundo vamos para ir a primer este polito chiquito de la derecha ojo ahí a la izquierda hay algo ¿no? este auto no 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 es exactamente igual a este pero de los colores que le dije ¿estás seguro que hay cuatro adentro? repite los colores azul uno azul marítimo y dos blancos auto de cuatro puertas sedán de casualidad no te querés meter en la radio esa que la frecuencia eso me parece que es para después la frecuencia para la otra misión ok ¿cuántas son dos? esta es como la pre esto nos da una bonificación especial ok ok vamos a encontrar esa gente entonces pero hay que tratar de portarnos muy bien entonces porque no podemos o sea perder las hakes en un pre exactamente vamos a tomar la machi hermano porque no podemos perder las hakes antes de de la otra cuestión ojo ojo esperen esperen vamos a robar esa vamos a robar esa que está atrás que tiene cuatro puertas para ir un poco más cómodo ¿la sanguin? métanle una patada no la punter métanle una patada métanle una patada para que pueda bajarse ¿eh? uy what lo chocó la estoy bloqueando la estoy bloqueando no 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 se resiste ojo a los chalecos 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 asesínala asesínala un tiro no 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 tiro no porque la poli está re contra re mil hija de puta bueno pues eso no vamos rápido no no importa a la mierda a la mierda what the fuck es que no no así no así es peor no ahora que tal me va a voltear me va a voltear dale dale robo rápido bien 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 nos fuimos ojo porque disparó y si vamonos a la mierda vamos a limpiar este pueblito pequeño de Sandy primero copi frank ¿en qué auto andas tú? la camacho camacho negra no no yo soy la camacho negra ah ok ah no el otro eh sí el otro es la rosada a Fran Virgo díganle porque si no va a ser un quilombo tibu tibu che no estoy ni hablando con carpa estoy recolado de que estoy en stream amigo me actualizaron me actualizaron ahora está en un auto de dos puertas negro en un convertible en un cupé es un cupé negro ¿no sabes por dónde lo vieron? no lo único que veo en la foto es que hay como los guardabarros ¿viste? como de la ruta mierda los guardabarros para que te despierten claro lo que están los costos de de metal ¿puedes compartir esa foto en el grupo ahí de nosotros? sí o hagamos rápido un canal negro de estos y ahí unos metemos no, no mira ¿sabes qué? pasó bastante tiempo yo iría a paleto eso una camacho que tira paleto y yo reviso a Sandy rapidito voy a paleto voy a paleto ahí te mandé Frank también en la que estábamos hoy para que lo veas ahí vos ok y estén estén atentos a encalear todo porque acuérdense que no somos los únicos buscando esto y si no ven en desventaja pueden aprovechar ok ¿quiénes son los conductores? ahí entre conductores pásense Ubi por cualquier cosa ¿quién es el conductor de la camacho rosada? tengo un nuevo número te lo tengo que dictar no es el mismo de antes ok reconozco ese auto ese auto es un fusilade ok negro ok va un señor de barba ahí adentro si ese que onda se estaba parando de mano ojo ¿y este? ¿chaleco? ¿y este? esto parece un trailer aquí este la abuela ahí hay uno atrás papi ¿no? para 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 que está la abuela si pero no tenemos donde montarlo agarrate un auto otro auto ¿y dónde estás? para para pegarle una patada a ese vale no no pero pegarle una patada a Kelly robatelo cortá esta cortá este camión y lo robamos yo tengo un vehículo robalo 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 el amarillo el amarillo si lo para puede entrar puede entrar solo entra solo entra 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 el vehículo que te va a dejar y este para que ahora somos 11 boludo ¿quién es este nepe? ¿quién está la combo? champú nepe no champú está en la en la negra ese es nepe y la abuela y solo queda es fácil esa vaina esa vaina es por ahí por la federal oye por el puente por ahí por esos lados todo izquierda todo izquierda otra vez eso es Sandy por donde estaba el antiguo no aquí no sabemos ningún sitio no importa sí 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 anda a la calle anda a la calle ¿a qué calle rey? allá a tu derecha no que sigas fuera de pista un fusilade negro y acá a la derecha acá a la derecha tío te me viste ahí a ver si a ver si sí tengo un kuruma este muchachos muchachos tengo un fusilade aquí en paleto sí sí yo lo vi pero está estacionado pero está estacionado no hay nadie creo a ver deja reviso me acabas de pasar es un hombre de barba de barba con gorrito es un hombre de barba sí lo tenemos aquí lo tenemos en paleto lo tenemos en paleto lo secuestran espérate espérate cálmense pero es que hay mucha gente exacto evalúen la zona esperen que lleguemos nosotros en el tiempo que tenemos que hacer ¿alguien sabe algo de Nepeo o de la abuela? lo cruzamos recién amigo yo espero que lleguen ustedes estamos en la gasolinera de paleto está ahí hablando con varios chicos que están en moto así que cuidado voy llegando yo en la sanquín negra pendiente pasando por el frente del youtube yo voy en dirección allá uy nos humea la cámara chula puta madre no está llega está llega está llega yo tengo que llegar haciendo una parada técnica ya así que aguante un pelo si vos seguís hasta aquí si es que tipo esto es cuestión de cautela pues o sea hay que ir con el auto reparado y todo y si el tipo se mueve se sigue de leo y ya conmigo bueno si llegan dos de camioneta o sea seis personas antes empiecen ahí con el secuestro o sea que no nos primero ponte en el auto a ver creo que se va a empezar a remover hay que seguir lo más nada arregla 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 pero está como cautelado con motos creo devuélvete para que te den el chaleco arregla 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 rápido rápido bájense bájense todos perfecto rey dale el chaleco rey está echando gasolina está echando gasolina está regalado en un flag hay una camioneta exacto una de verón roja pendiente es otro sujeto este es similar es ahora es ahora vayan es ahora es ahora es ahora dale vamos vamos caela 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 no se sube nadie no se sube nadie si me necesitan choco o algo no se sube nadie no se sube nadie y tienes arma no 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 pero puedo chocar o algo ok mira vas a ser la persona número 10 ve subiendo al paleto vamos a un secuestro por si hay algún cuerpo o algo subite si hubiera pasado un arma o algo si si voy avanzando ok que auto es es como una camioneta audi una jimpeta negro bro justo la del frente de ti uno que se venga conmigo uno que se venga conmigo aquí uno que se venga conmigo aquí oye asegura por favor listo lo tenemos perfecto lo subieron al auto asegurado 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 listo ok hay que ir a algún lugar seguro exacto y pase no vi eso me sube un lugar me sube un lugar sígueme vamos 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 la comunicación vamos los pibes guacho que color de traje tiene negro negro los patrullas subiendo por los cilindros de poleto ok manejen con cuidado manejen con cuidado debajo del puente aquí a la derecha cuidado uy Frank acaban de pasar por YouTube espera yo te la paso uh te vi te vi ahí está listo listo vamos ahí lo vi lo vi lo vi justito alto timing va uy me chocó un chupaberga entren directamente acá porque creo que vienen patrulla no vamos para arriba para la montaña vamos para la montaña sigamos con los camionetas para la montaña ok dale dale te sigo sí 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 para asegurarnos perlo a pelo perlo a pelo mira si alguien me puede actualizar la ubi a mi ese en donde era ante el punto de coso te acordás donde estaba el señor que donde estaba el chabón que le tocaba la puerta y te daba ahí el coso ya 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 te pasaste como callate viste que vos ibas y te ponía el tanque sabes que tú entrabas y te daban cosas ahí el barrio hippie mira barrio hippie donde se cosechaba la marihuana al principio sí sí donde te daban los ladrillos también claro claro la policía está cerca de la entrada del barrio hippie yo estoy aquí en la quebrada del barrio hippie no sé dónde están ustedes estamos arriba de una montaña alguien que lo vaya a buscar yo lo busco yo lo busco yo lo busco dale venga para acá camine con cuidadito con cuidadito con cuidadito calvo eh no queremos que esté lastimado te queremos sanito y salvo ¿cómo es tu nombre? Bill Richman ¿cómo? Bill Richman Bill Richman lindo nombre así se llamaba mi gato ¿sabe qué le pasó a mi gato? ojo porque de la foto tenía traje marrón eso es lo que me preocupa se lo cogieron va subiendo otra patrulla va a pasar por barrio hippie en 20 segundos hay alguien que está en los trenes ¿quién es? en la vía de los trenes si no es de nosotros con cautela si no es de nosotros con cautela había alguien se quedan aquí tranquilitos tres patrullas pasando por el barrio hippie tres patrullas ¿quién es el que tiene la camioneta abajo en la cosa de los trenes? nosotros yo ah cabrón ven sube sube estoy escondido aquí se me está resbalando la camioneta huevo tenemos que subir corriendo tenemos autos yo estoy intentando mirar desde arriba pero no llego boludo o sea es como que no llega el zoom del celu metanse en un arbusto ahí tranquilitos y guardan perímetro ahí abajo y calen cualquier cosa me escuchan por favor ahora nos pasan la ubicación en arriba ok ok ¿dónde está el que estaba abajo en las cosas de tren? escuchen escuchen ya ya vamos quedando así como estamos ustedes quédense ahí arriba yo me quedo aquí abajo escondido vamos a esperar que tengamos la ubicación para irnos antes de irnos necesito que Copo arregles la camioneta que está abajo porque si no no tenemos para movilizarnos todos ok para que le pegue una arreglada acá la que están acá se arregla la de allá hagamos tiempo esperemos mensaje hay policía en la avenida cuidado no ven cara acá la policía no llega ni de cerca igual no sus autos no suben ni de mierda así que tranqui lo vamos viendo compañero estés atento escucho sirena digan a chis si es que no pueden hablar más porque tienen la poli cerca y nadie más habla por radio cuando escuchan eso compañero yo tengo un AK-47 en las manos ¿quién va en la moto? nadie va en moto hay que pasar una moto por al frente de varios hippies se pica todo se pica todo papu papu Tibu ¿dónde andas? estoy aquí a 20 metros atrás donde dice la camioneta que la dejé me puedes mandar uy te pasó el número perfecto estoy viendo estoy viendo la poli al frente de la montaña donde hay como dos donde hay como una tiendita dicta por favor ¿dónde está la gasolinera? 750 cuidado no se vayan acá de ahí 9983 750 guión 9983 ufa amigo son re toscos los personajes ¿te llegó? tienen una re chance de caerte se vayan dos oficiales sí no estás muy lejos no te puedo buscar ahí está relagueado el poli la última vez que vieron la policía ¿dónde está? en la gasolinera en la gasolinera está en la gasolinera justo enfrente de barrio hippie ahora se están moviendo dos oficiales una patrulla tranqui tranquilo se tienen que ir ahí mano ahí se fueron vale estoy a buscar como si nada ¿te paseo para para tres? sí estoy vacío bueno de hecho estabas conmigo en el carro en el carro encargáramos dos no estás vacío cargador de smg yo la gasolinera y no veo nada aquí voy te vi vamos a encontrar una camacho yo soy yo yo soy yo vengan ok la policía la policía estaba yendo la última y fue en la carretera van vía van vía en la ciudad las policías perfecto perfecto bueno eso esperemos por la UB para que entreguemos el ejecutivo miren si no necesita agua o comida ese viejo no se nos vayan moriante llevarlo me dijeron que todos los ejecutivos se encuentran bajo secuestro que ahora sí aguardamos el punto de entrega no para nada me gusta gracias ok perfecto rey che pónganse todo ahí agarren un aerosol de atrás de la camioneta y píntense el arma voy subiendo de rosadito ok dale papu que se pudre si es grumpy amigo es el grumpy miren ustedes me revisaron al viejo es nuestro usider buscan el que más o menos cualquier cualquier vaina déjamelo revisar tan pesado hijos de puta no sube más esta mierda dale papu escuchen todos los mensajes borrados del celular si si revisen por la duda los perímetros con los celulares este hombre está totalmente limpio nada sospechoso con él que hablo español he comenzado a dar una pinta diara de terrorista que ejecutivo no tiene nada no se upa yo lo veo en mierda una entrega le puse pero entrega puede ser cualquier cosa yo lo veo en mierda acá yo lo veo en mierda acá también ¿por qué no lo mueven un poquito más para abajo al sujeto estoy escuchando un helicóptero estoy escuchando un helicóptero también lo escucho sí paso 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 subanse toda la camioneta o sea todo lo que tienen acá en mano se suban a la camioneta menos uno que esté apuntando ahí al al barbecue al salsa barbacoa se inventaba los apodos escuchen la camacho y la 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 sanken tienen un lugar así cuando me pasen la ubicación yo de última se las marco apaguen los por fa gente los que están arriba con nosotros aquí está en la camacha rosada que apague las luces apague las luces compa pule bicho apaga la luz ché, cuánto es el torno uff eh, nepe, que tenés les hablo así porque no saben que soy Eddy, porque tiré un tipo un mercado libre acá del Don y hago como que mi número es de de monje bájense ahí para que le echen tienen que fijarse tienen que fijarse la gasolina antes de cualquier vuelo estoy al frente, subo tú tienes cero armas, ¿cierto? cero nada bueno, yo te voy a pasar la pistola mía, ¿viste? pero ojalá no las balas mira, alguien tiene chaleco para mí alguien tiene cargadores extras yo tengo cargadores extras yo tengo el chaleco compa, que necesito el chaleco venga para acá un momentito por favor si estamos todos cerca tratan de hablar ahí por por ahí sin la radio sería bueno si alguien yo tengo un chaleco puesto pero sería bueno ¿alguien? ¿alguien necesita balas de acá? yo tengo una muestra de pistola para quien necesite ¿balas de acá? ¿alguien necesita? dame una ¡ah! las balas ¡ah! las balitas dame una me una bala de acá me yo cargo tres cargadores también por si alguien necesitan el bolsillo ahí está el brazo perfecto ¿cuántas balas tenés? ahora mismo el cargador tengo 150 bien, bien, bien ¿de qué viene acá? negocios ¿qué tipo de negocio? ¿qué tipo de negocio? ¿qué tipo de negocio? ¿quieres que te metes antiguo? ¡eh! no lo traté mal ¿quién es nuestro médico? negocios médicos entonces serían medicosios, rey para la próxima informática estoy abajo en la montaña justo en barrio VIP pero no puedo subir este diálogo te busco ¿estás solo, no? dale, estoy solo estoy solo estoy rey del Carlos del Carlos Chuty ¡ah! este es para mí que es el que anda vendiendo la prótesis ¿o no? ¿qué prótesis? este es la prótesis ¡ah! amigo Carlos Chuty un poroto ¡ah! amigo no entiendo nada que épico amigo que el GTA tenga la modalidad para primera persona boludo al tofla tremendo juegazo boludo lo que lo crearon ¿todavía no te enviaron la ubicación? no, no todavía nada ok porque podríamos secuestrar más de estos no, no, no ya están todos bajo secuestro con una suficiente ok no, tú no viste lo que se nos complicó para secuestrar a un el secuestrador sí, pero en realidad se nos complicó en cuanto claro, o sea la hicimos re fácil ¿cómo le da caballero? ¿quiere un helado? no, muchas gracias él no, pero yo sí ¿no tiene uno para mí? sí, sí, toma toma un helado y una agüita porque no empalague esa mierda che, ¿le sacaron una foto? toma, acá tenés dos helados dos helados dos helados tenés acá che, ¿y ese auto? Frank ¿vos sos Frank? ¿vos es el mismísimo Frank? ¿puede ser que tu apellido sea tu apellido sea Chesky? Frank Chesky ¿o me estoy equivocando? no me digas ese nombre mierda, por favor ese nombre es ensucio parece de un blanco para los rubios, brother me ponen ese nombre y me suicido al toca ya, amigo dejen de secuenciar le estamos haciendo una misión a alguien bueno, mano es que un jefe de negocio mano, un doctor si el día de mañana te estás muriendo en el medicamento ¿sabes a quién voy a llamar? el mamagópelón este ahora dígame ya ya, fuera de chiste ¿pa' cuándo la cura del coronavirus, rey? con el puente de la de mi cáncer ¿cómo? no sé está bien, está bien me parece una respuesta convincente tú que andas en estos tú que andas en estos medicos bueno, el que me va a dar la pistola te va a quedar arriba de la montaña ¿los chinos o los rusos? los gringos argentina la va a encontrar primero la cura Gil acho, escúchame yo estoy cansado quiero salir a rumbear tengo un par de muras que me están esperando curosa mierda acho imaginate yo ¿puedes venir acá donde estoy yo? un momento mira, alguien que le pueda pasar cargadores ahí porque le pasé una pistola con 90 bales yo le puedo pasar cargadores bueno, yo tengo 6 también no somos como muchos somos 10 si, si 10 y 10 es más hay otros 10 que pueden hacer ¿quién necesita balas? vale, vale tranqui unión pensé que eran 8 yo, yo nepes yo tengo una cajita aquí de munición de acá ¿quién necesita? tengo una morguesa que me sirve hay un pari después del pari que se llama el after pari con quien estamos todos con orejita amigo, retron ay, amigo no veo la hora de que se re contrapique ojalá mate a alguno amigo y no me maten de un mosquetazo antes de bajar del auto porque me puedo hacer allá mismo perfecto vale me dejan subirme a mí primero ok yo voy en la rosa ¿quién se sube? a manejar vení, vení perfecto peluca ¿listo? sí, sí salchivas con nosotros aquí ¿no? la sanqui hay un pari después del pari que se llama el after pari ¿con quién? con la iguana mari ¿con quién? con la iguana mari igual, man dejen bien pues y acuérdense que vamos de bajada de bajada la embajada confirmense a todos les marca 6 kilómetros ¿a todos les marca 6 kilómetros? ¿a todos les marca en una cima de una montaña? che acá se desmarcó compa un sitio retirado por el río perfecto lo sigo espera, espera en la rosada no está marcado en la rosada se desmarcó no sé délen, délen yo lo sigo ustedes dos van adelante sí, sí, sí igual si ustedes dos lo tienen ya es suficiente vamos, cuidado apaguen todas las luces muchachos todos los cinturones puestos ¿quién es el que va aquí? ¿Flo? ¿Flo? sí, soy yo bro y ojo cuando estemos llegando a la ubicación vamos caliando lo que puede estar pasando ¿ok? mira, ¿quiénes van en la camachón adelante? Frank Nepe y otro más no sé quién es el otro Gomi, ¿qué eres tú? no, no yo voy en la en la Sandking tiene que ser el flow el que está ahí seguro si, yo digo que soy yo bro yo estoy delante el posadero no, tú estás aquí atrás conmigo estoy alante negativo 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 vamos a intentar pisar un poco el acelerador vale ok estamos todos acá la Sandking creo que falta la Sandking ¿eh? tranqui, estamos atrás igual la Sandking tiene la UI marcada ¿me meten en medio de usted? sí, sí, exacto dale, papu ok mierda, ¿vieron ese tipo de salanzo ahí? sí, 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 sí se cada 8 se mató no el camión se metió en un portal che, ¿quién lleva al pelado de la barba? la Sandking, marico yo, la Sandking ojo que la Sandking la tenemos ahí olvidada tranqui, tranqui escuchame esto en la siguiente etapa va a haber otra organización junto a nosotros no quiero nombres ni nada por el estilo así que nos ponemos un número un apodo ya antes de que estemos con otra gente ok yo diría de que pará, tenemos el B nosotros yo soy el Bayer tenemos a Boro ah, los nombres literario Diego Hax muchas gracias por Cher Bits hola Virgolinia es el mío que me llaman Virgolinito del Tiempo ahí tenemos después a Bonsai si, a mí me digas en Bonsai no hay pedo bueno, y al dominicano el que lo que el que lo que lo bobo el que lo que el dominio el puertorriqueño preguntarle preguntarle si que le y el nepe el pene le vamos a decir ahora el pene el pene y el shampoo vamos a decirle Henan Shouder el Henan Shouder me encanta el Henan Shouder Sedal 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 Pantén 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 podemos repasar por favor decilo nada más literario ok eh tenemos a Sabatini a Virgolinia como como decís zorra el bicho liga liga a los A con los B es verdad es verdad es Orina que la mujer Virgolinia es el rubio disculpame me ayudaría mucho que cada vez que mencionan el nombre que hable la persona claro claro dale Orina pero habla estúpida bueno estoy hablando la concha de mamá viejo buena Virgolinia cállate mamá huevo eh Bayer acá acá Bayer Bonsai Bonsai flexing dije flexing la puta madre pene erecto pantén eran shoulder yo me olvidé como era como era quien era yo liquila literario 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 bueno vamos vamos sería sería dale bueno y eso son todos muchachos y juntos somos los teletubbies recuerden eso estamos llegando estamos llegando cuidado el que lo que el puertorriqueño el que lo que o mamahuevaso algo es ahí un auto junto junto no vayan separado boludo no veo a nadie ahí verguero gente aquí a la mierda Stein bueno 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 y bien bueno bien bueno mismo y Hay un pari después del pari ¡Guarda el arma! ¡¿Quién están escupiendo a alguien?! ¡Que guarde el arma! ¡Último aviso! Tranquilo que me voy a poner el hermano, mi compañero ese Se olvidó, tomas la pastilla y se queda ahí Tranquilo, tranquilo Buenas noches caballeros ¡A la rodilla! ¡A la rodilla, dale! ¡A la rodilla se ve! ¡A la rodilla se ve! ¡Uh amigo! ¿A quién están escupiendo? ¡Hala mierda! ¡A la rodilla! ¡A la rodilla! ¡Me tienen mamado ya el diablo contigo! ¡Me han dado el trago! ¡Ja, ja, ja! ¡A la rodilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Están recupiendo a uno y no sé a cuál! ¡Muchas gracias! ¡Pensé a hacer lo mismo! ¡La babosa! ¡Diego Hacks! ¡Gracias por el suguachín! ¡Amigos de ellos no tienen Naka! ¡Mirá! ¡Somos los únicos con Naka! ¡Jajaja! ¡Mirá la orecita de los otros sujetos y se rió bajo la máscara tía! Mirar Mirar Los Juntos El negro Jauria Jajaja Voy a tirar Miraría el sombrero De los sujetos De negro Y le recordaría A Mitchell Jackson Re random Yo no me lo he comido De tijico Habla como chileno Cualquiera Amigo Lo he tirado Un recit posting Amigo Somos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis De tijico 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 Acá lo del OBS como lo tenía antes Porque ahora me aparece sin detalles Las notificaciones Ni siquiera me aparece cuántos viewers tengo Eh, viene ahí, huevón Chuchala, cachay Chupame la payala Bro, muchas gracias ahí por Lo viste ahí Creí que no era todo con él ¿Cuántos somos? ¿10k gente? Buen día para chupar una payala ¿O no, Diego? Por ti, claro, señor Cada uno tenía una tarea en específico ¿Sí? No era tan complicada Teniendo en cuenta a qué se dedican Y qué es lo que hacen al día a día Aparentemente estos inútiles de mierda Caían en un aeropuerto En los santos Y se debudían a través de la ciudad de la isla De esos 12 que llegaban en el avión Solo 3 Eran los posibles Que sus organizaciones hayan obtenido uno O más de uno No significa que hayan concluido Ciertamente el trabajo Uh, cheto, entonces La hicimos bien El paso final está a punto De verificarse Y aquella organización Que haya traído a la persona correcta Es la que va a recibir el beneficio Uy, decime que trajimos al correcto Puede ponerse de puta rodilla No me la conté que Aquellos trajeron al correcto Y no a nosotros No, amigo No, amigo No, amigo ¿Cómo vamos a saber que es el que necesitamos? Por la zona lumbar va a tener un tatuaje En forma de mariposa Y va a tener dos marcas en el cuello Tremendo putilín Uno por uno Verificando si se necesita un tatuaje Y esa marca Me parece que este no es el indicado Háganlo mierda Mátelo Gira No sabés que hable Va a tener el puto cañón Del AK-47 En la opinión Va a ver si puede hablar bien ¿Sí? Haga silencio Bien Cada organización sabe A quién muchacho trajo Y qué organización se va A hacer cargo De quién trajo Y quién no trajo Inclusive si nos trajo al incorrecto O nos trajo al correcto Así que empecemos Ve Quiere hacer el honor Sí Dale, dale, dale Decime que es el garbudo Dale, pa Tenemos que sacar pez gordo nosotros Uy, ese no es Uy Están revisando si tienen el tatuaje Levanta la camisa Por la parte trasera Que no sea ese, compa Que sea lo de nosotros No es que tiene barbita Todo Es más fachero Esos son todos feos Le apoya la mano Y queda en el hombro Y el cañón de laca en el hombro Uy, al nuestro nadie lo revisa Que no están Que no están discriminando al nuestro, pa Uy, bien No lo tienen No lo tienen Pueden matar Pueden matarlo Pueden matarlo Pueden matarlo Cállese la boca Cállese Picado Ese no es Ese es muy tonto Listo Está entre dos Pa' mí es el nuestro ¿Qué dicen ustedes? ¿El callado o el barba? Digo ¿El que hable una banda o el barba? Pa' mí No, pa' mí es el nuestro El barba, el barba Es el barba de una Ese era muy tonto Como para ser Dale, dale Mátenlo a ese Que es el barba, papu Es el barba Es el barba, sí No, es ese, amigo No La puta que los parió Sería el de una mariposa Ojo No, no, no Vamos, vamos Los pibes Tomá Hijo de puta Me baiteaste Mentiste Me dijiste Me dijiste Que no era What happened to the party O pibaste Y lo fuiste Si no es este Creo que Ninguna organización Contrió con su deber Ah, o sea ¿Hay chance que no sea el peluca? Vamos a dejarlo, a ver No me la conté que Suerte No No Fetejante De tiempo No 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 ¡Ay, decidí que sí! ¡Dale! ¡Dale! Estaría confiado, tiró Larry Block. ¡Dale, Grumpy Peluc! ¡Dale, Bill! ¡Dale, Bill Gates! ¡Dale, dejen de hacerla con tanto! ¡Dale, dejen de hacerla con tanto! ¿Me escucha? ¿Me puede levantar? Hace la puta vuelta, la doy vuelta yo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Se podría usar un ataje? ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Sí! ¡Tiene un tatuaje! ¡Tiene un tatuaje! ¡Dale, dale, dale, Barba! ¡Dale, Barba! ¡Dale, Barba! ¡Dale, dale! ¡Decime que es una mariposa, Barba! ¡Porque te mete un tiro! ¡Salvo ese hijo de puta! ¿Y ese? ¡Llevelo para acá! ¿Ese pequeño bastardo queda acá parado? ¡Fruinza el culo! ¿Quién es usted? ¡Seguridad del italiano de mierda, ese! ¿Sería el correcto? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ñue! ¡No! ¿Y ese por qué? Bueno. ¿Materon al peluca? ¿Quién fue el que trajo a ese sujeto? Nosotros. 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 ¿Quién es el correcto? ¡Va! Van a recibir el beneficio extra y será nombrado a la hora de la pago final. ¡Vamos, los pibes! Vale. El mismo dependerá de su rendimiento en la tarea principal. Cada organización recibe una tarea principal. Está toda detallada en la corriente... ¡Vamos, amigos! ¡Qué suerte! ¿Y eso que casi no lo hacemos? A partir de ahora pueden retirarse de la zona y esperen indicaciones del número prepago. Que se mantiene en contacto con ustedes. Ok. Ok. Prepárense, ármense, porque lo van a necesitar. Ok. Adelante, se pueden retirar. Hasta luego. Nosotros estuvimos. Suerte, chicos. Igualmente, muchacho. Para la próxima. Señorita, por favor. Para la próxima, tío. La pudría, viste. Nos vemos, señorita. Bueno, si quiere venir en mi camioneta, ¿por qué me sigue? No, la estoy protegiendo un poco. Un gusto. Buen soy, déjala que saca a la señorita, no lo sé. ¡No! ¡Yo también quiero! Se repicó. Achó. Bien hecho. Estuvo bien, cabrón. No veo mi camioneta, ¿eh? Acá, acá, acá. No, es tu cama, chota. Está ahí atrás, papi. ¡Vámonos! Ah, sí, ahí veo mi camioneta. Lo que pasa es que me enamoré. Lo siento, güey. No, güey. No. Yo... Yo tenía fe, pa. Yo mares, yo mares. El pelado, pa. El pelado no es pelado por nada. Es pelado por sabiduría. Hay un avatar, bro. Es un avatar, el cabrón. Muchacho, movimiento. Mueve, te baboso. Chao, casa. Recuerden sincronizar la frecuencia. Cinturones, por favor, Hendo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me copian todos ahora? Sí. Deberíamos movernos a la frecuencia 55.55. Ahora tenemos dos yates en donde puede estar el objetivo que necesitamos. Y es... El tema es el siguiente. Tenemos dos opciones. O nos las jugamos y vemos si... O sea, en la frecuencia deberían estar las otras personas que también están en la visión esta. Es... O dividimos mitad y mitad o... Negativo. ¿A cuál vamos? Este... En una camioneta que veas tú, o sea, cámbiate tú esa radio y solo tú ve qué hablan, qué estrategias tienen, todo. Y ya después nosotros vemos cómo se van dando las cosas. Pero saca todas las infos que puedas de ellos. Pero mientras tanto tenemos que ir a un yate. Claro. Vamos a acercarnos al de paleta que tenemos más cerca. Sí, porque no podemos... Perdón por interrumpir, pero ahí sí. Si alguien necesita algo, que lo diga ahora. Porque el tipo de... Yo no tengo ni ACA ni chaleco. Por eso me voy a ir... Vamos a la ciudad. Eso, 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 eso. Si hay tiempo, vamos a la ciudad a buscar una ACA. Dale, vamos. Igualmente ya saben, manejen con cuidado, no... Levanten sospechas. Igual por las dudas, ¿sabes qué diría yo? Que solamente dos vayan a la ciudad. ¿O no? La camioneta en la que está él. Yo creo que vayamos todos, bro. El dejo que teníamos un tiempo va a prepararlo. Ah, ¿sí? ¿Dijo eso? Pero lo decimos, lo decimos más que todo por el tema de policía. Y bueno, mejor andas todos juntos, porque como tú a la policía aquí, si andan dos... Exactamente. Preferirle que estemos todos juntos por partirle su madre, su huevue puto. Wow. Te ves muy rudo, amigo. ¿A qué me acordé? Al winipú ese que está así todo mamado. Escúcheme, le voy a pasar... Conchucho. ¿Me escuchan? ¿Cuál? ¿Tenés que pasar lo que yo estoy diciendo porque estoy en otra frecuencia? Ok, dale. Les voy a pasar por interno, el celular. ¿Quién es el que tenemos que rescatar sano y salvo? Ok. ¿Hay una foto de esa persona? Sí, sí, ahí la estoy enviando. Ay, amigo, la risa del pingüi, qué hijo de puta que. Decir a Bonsai que chequee. Que chequee qué, amigo. Su celular interno, que le mandé ahí también. Bonsai, chequea interno, que ahí te mandaron la información de la persona. Copiado. Amigo, pero... Tiene una cara de bobo. Yo no sé qué coño de la madre vieron ustedes, pero se me pararon dos carros enfrente. No es culpa a mí. Sí, sí, a mí también. Ojo con que lo sigan, ¿eh? ¿Escuchaste? No, no te escuché, ¿qué? No. Que a las otras personas, que no están en ninguno de esos dos internos, que le pasé también para que tengan. Ok. Todos miren el interno, muchachos. Que ahí se pasó la foto de la persona a la que tenemos que salvar. Saludos desde España. Llevo una volviéndote. Vamos. Son las seis de la mañana. Uh, capo, Darufín. Amanecido, pa. Olvidate, es la que va. Para ver a Liquitilla. Ok. ¿Quién acompaña al señor Erecto? Traigan solo acá y no traigan cargadores, que yo acá tengo cargadores de sobra. La gama chorro se va a necesitar gasolina. Que tengo un tanque, bro. Que tengo un tanque, que me protege, de los envidiosos. Virgo. Dime.